el chicken gun y que me estuvo molestando en el mundo de flak para ver el hacker el que está llevando estos es el hacker yo vi que está usando velocidad máxima está usando una velocidad imparable y ni siquiera le puede matar y cuando le disparo a él no se muere está haciendo trampa, si esto lo ve chicken gun el creador por favor danéelo miren ahí está, se llama dragón de, dragón, ves es un hacker, lo veamos el fin que lo matamos, el problema es que este hacker es muy poderoso es un hacker es un hacker es un hacker miren miren bueno miren miren miren